qué onda miente activa que lo que hay que lo que hay yo soy el carto bx y sean bienvenidos este nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión mi gente les traigo un videito que hay en comentarios recientemente estado observando que quieren como ustedes ya saben he hecho muchos vídeos de cómo emparejar con bots y bueno y creo que hace un año que no subo un vídeo de cómo emparejar con bots y hace poco estaba viendo en youtube un videíto que dije que hacían una para emparejar con bots del año 2022 un método de 2022 que estaba viendo y quise probarlo y bueno sinceramente a mí me funcionó y bueno dije voy a traerlos a mis suscriptores que para que ellos también emparejen con bots y aquí entonces les dejo este videíto está que lo que tienen que hacer ustedes para que emparejen con bots y bueno mi gente pues el procedimiento es fácil esto sinceramente dicen que se buquea el juego para que tú empareces con puro bots y ganes todas sus partidas y es heroico fácil lo primero es cambiarse el personaje de adán y bueno ya tenemos aquí adán ya en modo en modo en modo en bot entonces lo primero que usted tiene que hacer irse a entrenamiento vamos entrenamiento ya una vez entre en modo entrenamiento pues sólo se sólo sólo se deligen un arma la que ustedes quieran la que ustedes quieran y entren y aquí la meta es que se dejen matar no van a ser ni un tiro ni nada se dejan matar vamos a ver no vamos a dejar matar bueno vamos a ver aquí ya ya hay tres vamos a dejarlo bueno ya nos mató y ahora lo que sigue es salir al lobby según el vídeo aquí ya queda como muy guiado y el juego y ahora sí démosle en clasificatoria y veamos wow sinceramente mi gente me ha sorprendido este nuevo truco porque si ustedes ven puro bots aquí no sé si este es heroico la camisa que le da al bots pero sinceramente este truco a mí sí me funcionó ya es la tercera vez que me funcionó es con este que estoy grabando y bueno no sé si ustedes prueben este truco a ver si les funciona comenten ahí si les funciona a mi gente y dejen su like suscríbanse a la cara para seguir trayendo más trucos nos vemos en la próxima bye bye